un saludo a todos como tal como se encuentra nuevo para el canal nuevo y en esta ocasión doble wino que haya le hice vídeo este pero falta el proceso de retiro porque el proceso de retiro lo puede hacer cada 24 horas no olviden suscribirse dar un buen like vean los sorteos activos que tengo en el canal en el telegram tengo un par de sorteos activos también pero vean el canal los vídeos para que se enteren de todo bien el saldo disponible dice que tengo para retirar 0,13 retiro diario un solo retiro diario permite un retiro si retiro alcanzado 0 de un mínimo de 0,1 remonto de retirar 0,13 ustedes ponen su cual ya lo va a aplicar todo eso y listo vamos al enter ok y me dice que el retiro ha sido satisfactoriamente ya terminaba en este 101.80 trx ok que por los 0.13 centavos de dólares vale vamos a ir acá mira para ustedes retirar tienen que ir aquí a capital tienen que darle en cheque tienen que darle recibir ok si no no lo van a ver por ningún lado tienen que recibirlo recibir dinero les va a salir como que agregar datos ok agregar algo y datos y después van a retirar con ustedes le den retirar pues aquí marcan todas las cosas en la cuenta todo lo demás el tipo de cuenta que quieren elegir para donde la quieren enviar que ya lo tienen que tener guardado y listo cualquier duda con quien youtube lo pueden escribir atención al cliente doble win vamos a ver si en mi billetera me cae ahorita mi dinero acá está que me va a caer en trc en trx y tron este es el de depositar ok me tiene que caer acá el dinerito que saque que es uno con que uno con que me dijeron el retiro fue cuota cambió otra seña aquí lo tengo uno con 80 y pico no algo así 11 y algo sé que era uno y algo de trx capital estaba lo bueno que ellos mismos te hacen el cambio en la plataforma y tú agarra y le a retirar y te llega ok era recibir en el prueba todo lo demás 070 la experiencia toda la cosita por acá aquí a recibir dinero vamos recuerden que esta plataforma te da 30 dólares ok por usarla tres días después tienes que escribir en la plataforma para que estén el bono de 0 30 dólares más explicado está en el vídeo anterior todo ok quiero ver que funcione quiero ver que llegue el dinero quiero ver que llegue rápidamente aquí el dinero y todo vamos a actualizar por acá no olviden suscribirse dar un buen like gracias por el apoyo de verdad que si doble win quieres saber que plataforma inversión están pagadas están funcionando vean mi canal ok creo que en el inicio de mi canal usted lo vio que actualmente están funcionando que están pagando las plataformas inversión que están funcionando para que chequen todo allí o con miran 1 como 80 llegó trx como pueden ver el cambio muy rápido doble win así que doble win está pagando está funcionando vamos a ver cuánto dura y todo lo demás por ahí un comentario un suscriptor y uno que está llevando a tiempo que se puso un pauso de tiempo que ganar programar todo y volvieron así que vamos a ver todos bien se feliz día doble win